hola gente en este vídeo vamos a hacer un jugo de espinaca lo primero que vamos a hacer es traer bastantes espinacas de una huerta que tengo tengo una huerta personal donde siembra espinacas sin insecticida así a lo natural de pesticidas insecticidas entonces vamos a ir a traer espinaca miren miren acá tengo mucha espinaca de esta de espinaca casi con la lluvia ha llovido y ha brotado bastante espinaca grande miren sus hojas entonces es espinaca limpia no yo no trato de consumir espinacas que vienen en el mercado porque viene con insecticida y contaminantes igual acá tengo una maceta de espinaca ya tengo un poco de acelga y otros tengo varias plantas varias plantas por allá entonces miren miren vamos a tratar solo unas dos ramitas dos ramitas de espinaca las que estén más limpiecitas bueno uno y un poco más de acá y unas cuantas ramitas y vamos a hacer nuestro jugo de espinaca entonces esta espinaca como le digo es natural es lo mejor que pueden pueden tener para su salud ya muchachos miren como pueden ver y como la gente mire ya tengo todas mis espinacas he cortado varias espinacas y acá tengo mire toda la espinaca ya lavada ya estoy en mi licuadora ahora antes de empezar con el licuado porque porque hay que comer espinaca primeramente porque la espinaca tiene bastante vitamina c y porque tiene bastantes como le dicen estos fitonutrientes nutrientes naturales para el cuerpo libres de químicos pesticidas y todo eso y que lo más natural para que nuestro cuerpo no tenga problemas con cáncer problemas de desequilibrio desequilibrio hormonal y otras cosas más entonces tu cuerpo lo que necesita cosas naturales no necesita cosas químicas procesadas con cosas artificiales lo que más podemos hacer nosotros es evocarnos más a irnos a lo natural a las cosas naturales por lo que no entonces acá tengo un vasito con el que voy a voy a hacer voy a poner botón de mi jugo y ahí este y esta este jugo lo voy a hacer funcionar con el sistema eléctrico normal en otro vídeo quise hacerlo con una batería de carro quise pero es es un poco difícil entonces con sumo cuidado tapamos la seguridad todo ya está listo entonces vamos a vamos a servirnos este jugo super natural está garantizado la garantiza porque está con agua de lluvia ha sido regada entonces no hay nada como natural ahora que no les puedo decir he visto algunas dietas que utilizan la espinaca como como les puedo decir para bajar de peso porque como les digo nuestro cuerpo necesita más alimento verde más alimento verde porque ese en el caso de si comemos grasa y bastante grasa fideos harinas lo que hace es eso es atascar nuestras venas las arterias y en vez de en vez de pasar esto este este espinaca hace que fluya la sangre hace que todo todo circula con normalidad pero al comer grasas grasas saturadas no estoy hablando del aceite de oliva que si es bueno pero la el los aceites los aceites grasas saturadas hace lo que hacen con el tiempo es obstruir nuestras venas y envejecernos más rápido estresarnos y malograr nuestra calidad de vida la espinaca tampoco es bueno consumir diariamente unas dos o tres veces a la semana más que suficiente pero traten de comer alimentos verdes no alcelga no sé otros tipos de alimentos no tengo la lista completa brócoli vainitas no sé varias cosas porque son alimentos verdes por lo menos eso para equilibrar bien bien nuestra dieta entonces muchachos quieren bajar de peso quieren estar más jóvenes hasta hasta mayores quieren ser quieren vivir mejor tómense siempre un jugo de espinaca nunca queda mal un jugo de espinaca no extracto un jugo de espinaca más recomendable por la fibra también que tiene entonces muchachos nos vemos en el siguiente vídeo pronto vamos a hacer unos experimentos de como bajar de peso también como bajar de peso comiendo cosas naturales y evitemos siempre muchas harinas muchos azúperes bueno muchachos salud salud con todos vamos a tomarnos de este juguito verde en estos momentos y denle un like y compartan este vídeo bueno